Ahora preparado con la fuerza, te voy a cazar, pero ya con quien, si no, yo amado con otro se fue. Bien, pues es que si no, no me lo faltaría, no me lo faltaría, y no me lo faltaría. Bien, pues es que si no, no me lo faltaría, y no me lo faltaría, y no me lo faltaría.